Fononda, un podcast de Amids presentado por Ander Cortázar y Marco González. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Fononda, el podcast de Amids. Feliz Semana Santa, para los que lo hayáis vivido con alegría, vamos a hacer el podcast de marzo y gran parte de abril, porque como ahora va a explicar el invitado que tengo aquí en mi vera, un invitado, la verdad, sorprendente, nadie esperaba que iba a poder estar vivo a estas alturas, Marco González. ¿Cómo que invitado? A ver, es que has pasado un... Invitado todos los podcast. Claro, pero es que hay que... Entiendo, tú también eres un invitado. Claro, pero por algo que sea habitual, aunque algo sea habitual, también hay que avalorarlo, porque muchas veces pasan los días y no... Esto pasa cuando te... Mira, hablamos de medicina, cuando te rompes una mano o un dedo, es cuando dices, hostia, pues sí que tenía utilidad este dedo, que no me lo imaginaba, ¿sabes? O esta mano, o esta muñeca, digo, ¿cómo vivo sin ella? Entonces yo agradezco cada mañana... Tú eres la muñeca de Fononda. Sí, eres el cúbito, el cúbito. Y entonces, bueno, pues que veo que hay que valorar y yo valoro... Buenos días, por cierto. Claro, buenos días. Valoro con muchísima estima tu presencia aquí cada mes que nos acompañas. Además, tienes la decencia, además de vestirte, que eso siempre se agradece. Con traje. Sobre todo con el calor que hace, porque no se piensa dónde. Me gusta con traje, siempre... Sí. No sé, aunque haga calor... 30 grados, ¿eh? Hace en la calle. Hay que vestirse bien. Es una muestra de respeto hacia los oyentes de Fononda. Y además, ahora que estoy tocando, o sea, la textura de la chiqueta es como franela. Es italiano. Es italiano. Es italiano, sí, sí. Pero ¿de dónde? También de Italia, yo creo que más del sur. Que has pasado buenas semanas. ¿Has estado muy activo últimamente, además? ¿Has viajado mucho? Sí. ¿Quieres comentarnos algo de tus viajes? ¿Alguna recomendación? ¿Quieres comentar algo? No, simplemente he hecho un viaje para coger ideas para Fononda. He ido conociendo los podcast de otros sindicatos médicos por el resto de Europa. He estado en Roma, he estado en Manchester, también he estado en Nápoles, muy bonito. Sí, estuviste en Palma, ¿no? También hiciste una pequeña escala porque tenías algún tipo de reunión ahí, ¿no? Sí, nada, una breve de estas, de dos horas aprovechando. En el propio launch, ¿no? Del aeropuerto y tal, ¿no? Eso es, eso es. ¿Y qué conclusiones sacas de aquellas reuniones? Pues que el mejor sindicato de médicos de Europa es Amids. Es Amids, ¿no? Esa es la primera. ¿De Europa Occidental? Sí. ¿O de toda la Unión, no? De toda la Unión Europea. Vale. Entendido también del espacio Schengen. Del espacio Schengen, ¿vale? Sí, sí, sí. Porque has notado que en Europa igual más caos o más división. Sí, no sé. Yo creo que no se defiende con tanto ahínco. Eso es verdad. Es verdad. Tiene muchos podcasts. Somos Bambuardi Ander. Me han dicho, ¿pero qué tenéis un podcast? ¿Cómo lo llamáis? ¿Folonda? Y le estuve explicando el juego de palabras. Palabras. Entre Forendo y las ondas de... Y se quedaron. Claro. Lo que suele pasar aquí. Maravilloso. Claro, o sea... Claro, es paventable. Increíble, ¿no? Increíble. Sí, no. En Nápoles, yo estuve en Nápoles unos días. ¿Has estado en Nápoles? Sí, un poco también porque ya sabes que en Roma es... Es como la... Tú has ido a la mitad, ¿no? Digamos, de Roma, a la capital y tal. Yo también he querido ver un poco las periferias, las zonas menos... Que igual reciben menos atención, menos... Me ayuda también a saber un poco cómo está el tema sanitario. El tema sanitario. En Nápoles, además, muy golpeado. La pandemia... Sí, siempre... Lleva décadas golpeado por la pandemia. Concretamente. Sí, sí. Pero sí, no, muy bien. Lo hemos pasado bien. Además, agradece que la Vuelta a Madrid sea con buen tiempo. Que igual volver de Semana Santa de buen tiempo y que vengas aquí con 10 grados de lluvia, como anticipan esta semana, pues da un poco de... Pero, Ander, perdón, tienes que explicarme algo. Si es el podcast de marzo, ¿por qué estamos grabando este 18 de... Claro, porque es que no has oído bien cuando lo he dicho. He dicho, vamos a grabar el podcast de marzo y parte de abril. Soy el defensor del oyente. Claro. Y el oyente ahora mismo está diciendo, estos chicos, ¿por qué me traen marzo? Si quieren volvernos a marzo, cuando estamos ya cerca del granito y tal. No, pero todo tiene una esperanza. El oyente, si tiene... Mira, además, la tecnología facilita la posibilidad de retroceder este podcast y puede escuchar mi presentación. Y en mi presentación he dicho textualmente que vamos a hacer el podcast de marzo y de parte de abril por las razones que explicará el invitado que eres tú, en este caso. Entonces, ahora te cedo el testigo y explícanos un poco por qué estamos grabándolo a mitad de abril. Muy sencillo, muy sencillo. Yo quería darte así un poquito de que me lanzaras el cebo. Sí, sí. Y es que básicamente, a finales de marzo, 3.000 futuros médicos salieron por las calles de Madrid. 3.000, ¿eh? Sí, sí. De toda España, que no son pocos, ¿eh? Y un día malo, anticipada lluvia... Y de todos los puntos de Madrid, de las 6 de la mañana, se desmovilizaron por todos los autobuses... Llegaron a Madrid para protestar contra la adjudicación, que no elección, con la adjudicación MIR que ha organizado el Ministerio de Sanidad. Una vez más, una adjudicación bochornosa y que apenas ha cambiado con respecto al año pasado y que deja el futuro de estos futuros, valga la redundancia, médicos, pues a merced de un programa informático. Pero, como la adjudicación MIR empieza el 21 de abril, pues hemos dicho, vamos a ver cómo termina todo esto, porque la movilización fue en marzo, pero toda la discusión y todo el conflicto todavía continúa en abril y por eso vamos a tener hoy a una gran invitada, no como yo, una gran invitada que nos va a explicar todo bien y en qué ha quedado prácticamente esta adjudicación MIR. Por lo tanto, era como, bueno, podemos hacer en marzo... Era importante, claro. ...olvidando el resultado final y el desarrollo y el desenlace. Y aparte era una parte importante porque el hecho de grabarlo, si lo hubiésemos hecho al revés, vamos a explicar, digamos, la idiosincrasia de un programa. Si lo grabas a finales de abril, para que se haya escuchado en Semana Santa, es más complicado, la gente está de vacaciones, tiene todo el derecho a desconectar de tu voz concretamente, entonces, ¿sabes? Puede... Entonces, era un poco más... Iba a ser todo muy apretado y no iba a quedar... Y no iba a haber una concordancia, que al final también era lo que comentamos desde el primer podcast en Fononda, que también era un espacio dedicado un poco a la reflexión, a la tranquilidad, a no analizar con prisas, con velocidad. Entonces, bueno, pues si hay que esperar una semana para poder contar toda la narración de cómo ha sido todo, pues creemos que es mucho más rico, ¿no? En matices la... Correcto. Esto. Dicho esto, presentación, como siempre, larga, que se extiende. Nos gusta. Nos gusta. Nos gustamos. Y además a la gente le gusta. Sí. La gente va cogiendo favoritos, no, tú eres más de Marco, no, así, lo único que da... Sí, bueno, a mí me dicen, tira a Ander... Que hable menos. Que te demos paso a ti, yo digo, bueno, tranquilo, tiene que tener su cuota de protagonista. Sí, a mí también me han dicho lo mismo sobre ti, ¿eh? Me han dicho cosas muy feas. Me han dicho cosas... Fallas, ¿sabes? Esa voz, recogilante, ¿no? Sí, esa voz, tal, luego como ya cosas ya también un poco personales, ya no sé, me ha parecido como decir... De cosas de... A mí me han hablado de ti, pero bueno, ya para cerrar... Sí. De no sé qué, en reservados de discotecas nocturnas de lavapi... Sí, a mí... No queremos... Ya hablaremos, ¿eh? Sí, no, a mí no me han dicho... Sí, a ver, tampoco vamos a entrar en eso, ¿sabes? Si uno... Al final, si tú eres... Bueno, si tú has querido... Sí, o has tenido problemas con la justicia en momentos, pues oye, son cosas, ¿sabes? De cada uno que tampoco me va a meter. Con la mafia... Calabresa, enapolitana. Bueno, dicho esto, pasamos... Un pequeño... Sí, lo mío sí. Entonces, pasamos, corramos el espacio este y nos vamos al siguiente espacio, que es el de las noticias. Vamos a darnos un aire de cinco segundos, al que sea, para respirar. Respira, Marco, y entramos. Vale, Marco, pues ya hemos respirado. Vamos a arrancar con el repaso cronológico, de alguna forma, aunque tampoco tiene por qué serlo, al mes de marzo, con una gran noticia judicial, porque es muy importante, comentarla relacionada con una pelea que llevamos en Amish desde que comenzó la pandemia. Así es, Ander, en este mes, en marzo, nuestra asesoría jurídica consiguió que distintas demandas ante la jurisdicción social declarasen la contingencia de enfermedad profesional en la incapacidad temporal de varios profesionales demandantes que sufrieron COVID-19. Nosotros, desde el principio de la pandemia, dijimos que el COVID era enfermedad profesional y ahora varios juzgados de lo social de Madrid han estimado nuestras demandas reclamando este reconocimiento de la COVID-19 como enfermedad profesional. Unas sentencias que nuestra asesoría jurídica celebró asegurando que, al tratarse de sentencias que han adquirido firmeza, ya podemos afirmar que hemos conseguido una de las reivindicaciones fundamentales que el sindicato se planteó desde el inicio de la pandemia. Sí, porque además, eso te va a decir, yo recuerdo, yo empecé aquí en el sindicato al principio de la pandemia, un poquito más tarde, y desde el principio, principio, en medio, según RQR, estuvimos presionando porque consideramos que era... El juicio del pueblo, incluso también el gobierno, hizo ahí un pequeño decreto con cositas, pero... Que era una justicia y, bueno, nos alegramos, la verdad, de que el juzgado no se haya dado la razón. Pero no solo nos ha dado la razón la justicia en este caso, sino también la inspección de trabajo con un tema muy importante, como es la falta de protección de las profesionales embarazadas y en lactancia ante los riesgos laborales que pueden sufrir. Vamos a ver, esto nace porque desde el sindicato denunciamos en la inspección de trabajo los problemas de adaptación de puestos de trabajo que estaban teniendo las urgenciólogas del hospital Ramón y Cajal y más ante los riesgos laborales que esto conlleva frente a una situación de embarazo y lactancia o, evidentemente, embarazo o lactancia. Sí, sí. Y es que se da el caso de profesionales en el hospital con turnos continuados de 24 horas, es decir, tres turnos de trabajo seguidos en una situación física muy concreta, como la del embarazo y con el problema de la nocturnidad añadida. Una barbaridad. Ante nuestra denuncia en el hospital Ramón y Cajal, la inspección de trabajo ha mirado a todo el ámbito sanitario y ha dado un plazo de tres meses, que comienza desde mediados de febrero, a la Comunidad de Madrid para que cumpla lo siguiente. Primero, garantizar por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid respecto a sus trabajadoras empleadas en centros hospitalarios y, en particular, los servicios de urgencia, su protección frente a los riesgos laborales, algo que es de cajón. Segundo, que las evaluaciones de riesgo de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente se encuentren actualizadas y recojan las verdaderas condiciones de trabajo en que se prestan los servicios para su evaluación conjunta y sistemática. Aunque esto no lo pone concretamente lo que dijo la inspección de trabajo, básicamente dijo, a ver, el protocolo que está ahora mismo no está actualizado y la Comunidad de Madrid y la Consejería tiene que proteger a estas trabajadoras. Y hay que evaluar lo que dices, ¿no? O sea, evaluar los riesgos en los que están estas trabajadoras y de alguna forma ver qué tipo de trabajo están haciendo porque, claro, hay que adaptarlo, evidentemente. Eso es. De esta manera, la inspección de trabajo nos ha vuelto a dar la razón en unas reivindicaciones que son para nosotros, para mí, históricas, como son la ausencia de evaluación específica de riesgos laborales, la inadecuación por falta de actualización de este protocolo que te he dicho y la necesidad de unificar los criterios en la aplicación de las distintas adaptaciones para que en cada centro no vayan un poco por su cuenta. Claro, además, ya nos han contado nuestros compañeros, precisamente, de prevención de riesgos laborales, con los que hemos tenido varias reuniones, que van a hacer un exhaustivo seguimiento de esta denuncia para que, precisamente, la Consejería de Sanidad cumpla con lo dictado, ¿no?, por inspección de trabajo, que no desea lo que diga inspección de trabajo y, de alguna forma, se olvide, ¿no? Así que hay que tenerlo, ¿no? Que, Marcos, siguiendo con instituciones, que nos dan la razón, porque aquí nos gusta que nos den la razón, nos dan bastantes veces, así que, por eso, el Defensor del Pueblo, hay que recordar que se posicionó a favor de Amitz en un tema muy particular y muy interesante de atención primaria. Correcto, Ander. Conseguimos que el Defensor del Pueblo, a instancias de Amitz, solicitase a la Consejería de Sanidad que refuerce, a la mayor brevedad posible, la atención sanitaria en el Centro de Salud Collado-Villalba-Pueblo. Eso es importante porque tenía como fin esta resolución del Defensor del Pueblo que se redujese la presión asistencial que afecta especialmente a sus facultativos de medicina general. Claro, sí, sí. Sobrecarga y, evidentemente, lo de siempre. Lo que siempre lo venía contando y que el Defensor del Pueblo, pues, una voz más a favor de nuestras posiciones. Por supuesto. Que, de todos modos, como sabemos, no solo hay problemas en la atención primaria, que son tantos y muchos, sino también en las urgencias. Por ejemplo, Marco, ¿qué ha pasado en el Hospital Infanta Sofía? Pues algo que está pasando en toda la Comunidad de Madrid y es que las condiciones laborales son desastrosas y, ejemplo de ello, en la urgencia de este hospital, ubicado en San Sebastián de los Reyes, ya se han marchado siete urgenciólogos a otras urgencias desde el mes de noviembre. Claro, pero, o sea, me gustaría saber cuáles son las razones que invitan, bueno, no invitan, casi que expulsan a estas personas de actos profesionales de las urgencias. Pues mira, son mejores contratos en otras urgencias, mejores condiciones de trabajo, pues como que tengan posibilidad de hacer ecografías, ventilación mecánica no invasiva, investigación y, en definitiva, una mejor calidad de vida que el Hospital Infanta Sofía, no está dando a sus urgenciólogos. No garantiza eso. Y ahí, en este caso, Amits y nuestra sección sindical en el Infanta Sofía, en el hospital, ¿qué reclama? Pues allí nuestras compañeras reclaman la conversión no solo de los contratos COVID en estructurales, que ya se demuestra que fue insuficiente, sino de los demás contratos eventuales acorde a la estructura de cada urgencia, porque es que es cierto que el Infanta Sofía ha ido creciendo, pero su plantilla de urgenciólogos no. Además, marcaron varios incentivos económicos como remunerar como hora extraordinaria cuando se supere el promedio de horas que marca la ley y que, por desgracia, se está superando. En ese sentido, las delegadas también recordaron que no cubrir los puestos de guardia durante estos años ha supuesto un gran ahorro económico a la consejería a costa única y exclusivamente del sobreesfuerzo de los facultativos. Sí, lo que llevamos anunciando es que gran parte de nuestro sistema sanitario se está basando y se basa en el sobreesfuerzo y en el casi que tenga que ser héroes precisamente porque no las consejerías, el gobierno, el ministerio... Ojalá los gerentes, los responsables de la consejería sean los verdaderos héroes para hacer esfuerzos titánicos, para luchar contra gobiernos o contra instancias superiores para conseguir más recursos para los profesionales. Desde luego. Hablando de las urgencias, también me interesa saber un poco cómo está funcionando para seguir prestando atención a las noticias y que no pasen y olvidarnos, que es lo del Hospital del Tajo, Marco. Coméntame, ¿cómo está la situación? Pues bueno, no sé si recuerdas que en el podcast de febrero ya contamos un poco el desastre que generó la gerencia con la falta un poco de coordinación, pero es que en marzo se ha sumado a la petición de cese que la dirección pidió a la coordinadora de urgencias, la doctora María Teresa Lorca Serralta. Algo que los propios profesionales del centro rechazaron mostrándose apoyo a la coordinadora. Y para que veas un poco el apoyo que tienen, leo textualmente lo que trasladaron los urgenciólogos del Tajo. El apoyo que tienen, perdón, ¿quién tiene el apoyo? La coordinadora, evidentemente, frente a la decisión de la gerencia de querer cesar a esta coordinadora. Son muy tajantes los compañeros, abrimos comillas. Nos parece totalmente injusto trasladar la responsabilidad de la problemática actual a la doctora Lorca Serralta. Ella ha realizado propuestas a la gerencia para facilitar la contratación y permanencia de facultativos especialistas en un servicio de urgencia de difícil cobertura sin tener respuestas satisfactorias. No podemos olvidar que la labor de la gerencia, la dirección médica y la jefatura de recursos humanos ha brillado por su ausencia en este hospital y que la única salida que se ha dado fue, como ya contamos en febrero, obligar a bajar a la urgencia a facultativos de otras especialidades, algo que ya desde la MIS rechazamos, que se consiguió frenar y que suponía un riesgo para los propios médicos y para los pacientes. Por todo ello, los médicos de este servicio de urgencias exigieron que se retirase la petición de cese y que la doctora Lorca Serralta continuase siendo la coordinadora de urgencias, ya que goza con la confianza del equipo por su liderazgo. Bueno, esperemos, a ver, de vuelta, seguimos un poco con la cronología, entonces ahora vamos a ver un poco la atención primaria, perdona Marcos y te mareo, pero como estoy siguiendo aquí una línea, un guión temporal, y es que a finales de mes de marzo, el 31 de marzo concretamente, nos concentramos, AMITS, FESM, frente a la Consejería de Sanidad, por la falta de refuerzos y los despidos que hubo y que ha habido en los contratos COVID, denominados contratos COVID. Eso es, centenares de médicos de atención primaria se concentraron el jueves 31 de marzo por toda España en defensa de los centros de salud y, como muy bien sabes, Andrés, se trató de una jornada de reivindicación convocada por CEMS, por toda España, y que en Madrid convocamos nosotros frente a la Consejería de Sanidad para reclamar refuerzos en este nivel asistencial y, además, para denunciar la pérdida de miles de contratos COVID. Además, estamos en un contexto muy concreto en Madrid y relacionado con la atención primaria, donde la corona de Madrid está vendiendo a la población que ha hecho un plan de mejora de la atención primaria para hacerse cargo de los problemas que tienen los centros de salud, pero que está lejos de ser la solución. Y es que los magleños deben saber que ese plan solo es el certificado de muerte de nuestra atención primaria y así se decimos saber, frente a la Consejería de Sanidad, de que con nosotros ese plan no funciona. Y ahí se presentaron bastantes medios, hubo también un éxito, digamos, mediático de la convocatoria. Durante el mes de marzo, ya sí, en título general, también un tema interesante, yo creo, que ha sido la solicitud que hicimos de una mesa sectorial específica sobre conciliación en el SERMAS, porque consideramos que hay un inmovilismo latente en la Consejería. Ah, sí, esa es una petición, al ver que tenemos numerosas propuestas y que la Cuenca de Madrid sigue sin hacer absolutamente nada en este tema. ¿Y hay respuesta? ¿Hay algo? Pues, por desgracia, seguimos siendo respuesta, por lo que nos invita a ver que la Consejería de Sanidad, pese a que nosotros tenemos decenas de propuestas, pues no quiera hacer nada por la conciliación en el SERMAS y que afecta a miles y miles de profesionales. Desgraciadamente no me sorprende, Marco, lo que me comentas. Y luego, sobre marzo, también hubo otras dos fechas marcadas en rojo. El primero que quiero traer aquí es el Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, que se celebra el 12 de marzo y, bueno, a MITS elaboró un protocolo de actuación que me interesa un poco, me parece interesante también que nos compartas, nos comentes un poco en qué consiste este protocolo, ¿cómo es? Eso es, pues mira, son varios pasos. El primero, en el caso de que haya una agresión, ya sea física o verbal, porque los insultos también son agresión, el primero de los pasos es detener la consulta y avisar a los compañeros. El segundo, avisar a la policía. El tercero, comunicar la agresión al director del centro, al jefe de sección, al gerente y a la dirección asistencial, es decir, a todos los superiores. El cuarto paso, llamar a tu sindicato, llamar a MITS y a tu delegado de prevención. Vamos a facilitar aquí un par de números para que la gente los apunte. 9-1-4-4-8-8-1-4-2 y 9-1-5-9-4-3-5-3-6. Repételo tú, Ángel, que tienes una voz más clara. Sí, sobre todo porque los números en radio es muy difícil. Son difíciles. Hay que decir, 9-1-4-48-81-42 y luego el 9-1-5-9-4-35-36. Después de llamar a estos números y que te atienda tu delegado de prevención que va a saber lo que hay que hacer, el quinto paso es recibir evidentemente atención médica, acudir a urgencias, recoger el informe de médico y parte de lesiones. El sexto paso, dejar registro en el REMAC, en el portal de salud, en las siguientes 24 horas, rellenar varios anexos que vais a poder encontrar. El primero de ellos es un formulario de registro de situaciones conflictivas con ciudadanos y el segundo anexo es un informe complementario. En todo caso, ya os volvemos a matizar que el delegado de prevención de riesgos de AMIT va a saber acompañarte en este recorrido. El séptimo paso es pedir cita con salud laboral, aunque no se precise IT. Y el octavo es denunciar con calma. Desde AMIT, aconsejamos hacerlo siempre a través de nuestra abogada penalista, que ella debe redactar la denuncia y tiene un éxito del 100% en estas denuncias. Y eso se puede conseguir a través de secretaria.amit.es secretaria.amit.es indicándonos en el asunto lo siguiente, agresión y enviándonos la documentación, el par de lesiones y datos de los sucedidos. Vale, pues eso de todo modo, en la web de AMIT pueden encontrar toda esta información. Si no, que escriban, llame a AMIT y con eso todos los pasos... Cualquier duda que tengan, estamos aquí para aclarar, para informar. Eso es, repetimos. Luego, a través también de la secretaria.amit.es ahí podéis encontrar cualquier tipo de... De consulta. De consulta y el mismo día o en los próximos días inminentes se responde. Que te había dicho dos fechas, una era esta sobre las agresiones y la segunda es el 8 de marzo, el Día de la Mujer, donde AMIT volvió a apoyar, ¿no? Las reivindicaciones, Marco. Las apoyamos y volvimos un año más a exigir a la Administración que mejore los siguientes aspectos que hemos ido detectando, sobre todo en el SERMAS. El primero de hoy, la Comunidad de Madrid debe impulsar el Plan de Igualdad, donde ya dejamos numerosas alegaciones y que no han sido recogidas por la Administración y exigimos que no se trate de un mero trámite que se quede olvidado en un cajón. El Plan de Igualdad tiene que ser real y tiene que ser, pues eso, de igualdad y efectivo, ¿no? El segundo, que se impulse la conciliación de la vida personal y laboral para todos, especialmente en el turno de tarde de atención primaria, donde ahí hay serios problemas. Y, de hecho, como hemos contado antes, recientemente, desde AMIT, reclamamos una mesa historial específica para abordar todos los problemas que hay en la conciliación y en el movilismo de la Consejería, pese a nuestras numerosas propuestas. Y, por último, aunque es una de las varias reivindicaciones que hay, que se respete el derecho de las médicas a mantener la integridad de sus retribuciones en situaciones de embarazo, descanso maternal y lactancia, situaciones en las que aún están claramente discriminadas. Desde luego. Esperemos que el próximo año parte de estas reivindicaciones. Sabemos que todas no van a ser cumplidas, pero por lo menos que menos, que alguna de ellas, por lo menos, se solucione. Más veces, por lo menos o al menos, no puedo decir. Bueno. Vamos a cerrar este repaso, ya, porque te noto exhausto. Hace calor. Con lo que sucedió en las elecciones que hubo en el Hospital Universitario de Terrejón, Marco. Allí tomamos un enorme resultado. Sí. Muy, muy contento. En ese sentido, conseguimos que cuatro representantes de AMIT estén presentes en el comité de empresa para defender los intereses de los profesionales. Además, entre estos representantes se encuentra una médico residente, una MIR del centro, lo que muestra nuestra apuesta por el futuro de la profesión en el hospital. Insisto, Ander, estamos muy contentos. Te doy también a ti, la abuela, por la gran campaña y, sobre todo, por las grandísimas propuestas de nuestras compañeras allí, que la verdad es que es una candidatura. Las conocimos. Muy buenas. Muy vindicativas, muy peleonas, con muchas ganas. Trabajazo. La verdad es que no fuera... Daba gusto. No es por decir, pero es bastante... No sé, enorgullece que haya gente que quiera pelear por la profesión médica a pesar de tener su propia profesión. Y aparte había una muy buena combinación porque al mismo tiempo que teníamos residentes y médicas jóvenes que... Había gente con mucha experiencia. Había gente, estaba Mónica Yoza también. O sea, quiero decir, ha sido una candidatura muy buena, muy buena y la verdad todo ha sido el trabajo de ellas porque se han movido muchísimo, súper activas, súper participativas y la verdad ha sido un gusto por mi parte en el sentido de la parte de creación y de contenido y la verdad pues me alegré enormemente por ellas y por el sindicato y a la postre por los médicos y por los pacientes que al final es toda una cadena y todos formamos parte del mismo We are the world. Bueno, eso, que ha sido un gusto la verdad el trabajar con ellas. Marco, te voy a dejar que bebas agua. te traen el agua a continuación. Vamos a descansar, nada, 30 segundos y te tengo una sorpresa preparada aquí a la vuelta. Vale Marco, ya nos hemos refrescado porque hace un calor impresionante en esta sala obviamente porque además se mantiene la calefacción central en este edificio por algunas decisiones hasta el 20 de agosto y entonces la verdad estamos pasando un grato agradable aquí. Para adelgazar está muy bien. Joder, que pues te decía que tenía una sorpresa preparada para ti porque el 31 de marzo como hemos comentado y que no estaba atento ¿qué sucedió el 31 de marzo? Concentración en calle Aduana ahí estuvimos que la haya acertado puede pasar eso es para conseguir su jamón y que en este caso podemos ser uno de nosotros porque nos estamos cociendo directamente lo que iba a decir que estuvimos ahí concentrados enfrente de la consejería y hubo un discurso que a mí me gustó mucho de María Justicia la presidenta nuestra presidenta de atención primaria y la verdad es que hizo un discurso muy interesante que creo que viene a cuento porque para aquellas personas que no pudieron participar no pudieron estar porque trabajaban por cualquier razón que lo puedan disfrutar como nosotros lo disfrutamos en su momento y vamos a pasarlo te iba a dar paso Marco pero creo que mejor a ella voy a dar paso ya a María Justicia si te parece y después de María se viene la sorpresa se viene se viene eso escuchamos a María que está súper interesante buenos días a todos muchas gracias por venir mi nombre es María Justicia López soy médico de familia y soy presidenta del sector de atención primaria de Amix sindicato mayoritario de los médicos de Madrid la pandemia de la COVID-19 parece haber perdido protagonismo en España se habla de una nueva fase de una nueva normalización pero los médicos de atención primaria seguimos hundidos sin que nadie nos rescate seguimos peor que en la pandemia en toda España y por eso nos estamos movilizando este jueves en todo el país convocados por CENS Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y Madrid es ejemplo de cómo los centros de salud están completamente abandonados la comunidad de Madrid vende a la población y a los medios de comunicación que han hecho un plan de mejora para hacerse cargo de los problemas de atención primaria pero tanto con los madrileños como los medios deben saber que este plan sólo es el certificado de la muerte de nuestra querida atención primaria ¿cómo pretenden salvar la atención primaria cuando sólo estiman crear 265 plazas de médico de familia y 85 de pediatras en los dos próximos años si faltan ya aproximadamente unos 1500 ¿saben los madrileños y los medios que en los próximos años se van a jubilar uno de cada cuatro médicos de sus centros de salud? lo que supone un total aproximado de 1250 médicos de atención primaria en la comunidad de Madrid la comunidad de Madrid ha decidido abandonar la atención primaria encima mañana 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 mismo vamos a perder a cientos de compañeros con contratos COVID que no sobran y que jamás sobrarán en la sanidad madrileña ¿cómo vamos a atender a toda la patología no COVID que está pendiente y que no se ha podido hacer con dedicación por culpa de la pandemia? ¿cómo vamos a hacer frente a todos esos enfermos crónicos que necesitan nuestra atención? ¿cómo vamos a abordar los problemas derivados del COVID? ¿y si vuelve un nuevo brote bestial como ha sido Omicron? pues lo que los madrileños y los medios sepan que por culpa de la comunidad de Madrid y del Ministerio de Sanidad volverán a sufrir largas colas para ser atendidos y esto cada día va a ir a peor los médicos no podemos más cada día son más los compañeros que abandonan sus consultas y se van a otros países porque en Madrid y en España el maltrato al médico de atención primaria ya es intolerable cada vez hay más abandono no se cubren las ausencias ni las bajas ni las vacaciones no se ha puesto límite a las agendas médicas pese a nuestras denuncias a la inspección de trabajo psicológica y físicamente estamos agotados por la sobrecarga y el estrés de la pandemia la situación que se avecina es muy oscura sigue habiendo mucho déficit de médicos sobre todo por la tarde con cifras que superan el 50% y que en algunos centros de salud como el centro de salud de POTES llega a una falta del 70% de los médicos de familia y cuál es la única solución de la comunidad de Madrid tapando taparlo sobrecargando los centros de salud de alrededor vemos que cada día hay más manifestaciones de asociaciones vecinales por la situación de la atención primaria pero la Consejería de Sanidad y de Hacienda no parece dispuesta a hacer cambios beneficiosos y eficientes desde AMITS no pararemos hasta que la atención primaria esté en el sitio que se merece en lo más alto de la sanidad y completamente rescatada de este desastre al que nos han empujado muchas gracias a todos buenos días vale pues escuchábamos aquí estamos seguimos en Fononda el podcast de AMITS hemos escuchado el discurso de María Justicia Marco como te había anunciado muy interesante y se viene la gran sorpresa se viene aquí el plato fuerte del día no hemos querido decir el nombre todavía un poco manteniendo porque somos gente de arraigo nos gustan las tradiciones de mantener un poco los secretos hasta la última hora y tenemos con nosotros a Sheila Justo nada más y nada menos vicepresidenta tú te has yo he visto que ha entrado por la puerta y te has cuadrado te has levantado como atemonizado con Sheila ¿con quién me voy a hacer? claro pero deberías por edad no por rango pero por edad y entonces tenemos con nosotros a Sheila Justo bienvenida Sheila Justo buenos días Marco vamos a como somos gente de arraigo insisto te voy a dar a ti los mandos de las operaciones de la entrevista y yo podré intervenir desde en cuando no descarto intervenir no descarto incotearla incluso en ocasiones eso así que nada Marco todo tuyo buenos días Sheila ¿qué tal? ¿qué tal estás? ¿qué tal? muy bien bueno estás muy bien y afortunada porque soy yo que te entrevista y no este pobre desgraciado sí la verdad es que todo el mundo lo agradece nada vamos a hacerte un par de preguntitas muy rápidas la primera de ellas es tiene que ver con tu nuevo cargo de vicepresidenta de AMIT ya contamos en el anterior podcast los cambios que ha habido en AMIT pero bueno ya que tenemos aquí ¿qué tal? ¿cómo llevas este primer mes? ¿cómo lo has asumido? ¿qué retos así tienes un poquito entre manos? bueno pues asumiendo el puesto la verdad contenta y antes estaba muy centralizada muy focalizada en los residentes y bueno ahora hay que tener una visión global de todo y en ese sentido y sobre todo claro todas las labores de representación en actos que estamos acudiendo o sea bueno pues una agenda apretada pero contenta contenta no me puedo quejar no que va de fiestas ¿cómo va de fiestas? sí sí la representación de AMIT es de fiestas pero son de trabajo todas sí 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 lo sabemos lo sabemos ojalá fueran Sheila no te llamamos por el tema de la vicepresidencia sino porque a finales del mes de marzo hubo una gran movilización miles de futuros residentes de aspirantes a una plaza MIR vinieron aquí a Madrid hemos contado un poco previamente el movimiento pero en qué por qué miles de futuros médicos se concentraron en Madrid por qué ese nivel de indignación a ver si lo cuentas un poquillo así como voy a decir para mi hermana para que lo entienda mi hermana bueno pues los médicos están los que van a elegir plaza están en disconformidad con el sistema de elección que se va a mantener un año más o sea el año pasado era algo excepcional algo novedoso y que desde luego se describió y se puso en un compromiso como algo único y que se iba a mejorar y no ha sido así o sea la situación ha sido todo lo contrario no se ha cambiado nada y volvemos a un sistema de asignación de plaza que no tiene nada que ver con la elección y que es algo pues que a los aspirantes les indigna teniendo en cuenta el esfuerzo tan grande que supone llegar a ese punto vale porque si alguien se perdió este tema ya lo tratamos el año pasado pero si alguien se perdió en este tema ¿cómo era tradicionalmente la elección de plazas para entrar a trabajar en el sistema sanitario como era antes y como fue a partir del año pasado y que continúa este año así muy breve el origen de este conflicto bueno antes estaba es una competencia centralizada en el ministerio de sanidad entonces las plazas de formación están pues en una convocatoria en la que primero va un examen luego con los méritos de la carrera la baremación oportuna se suma una nota y te ponen en un puesto de elección de plaza y en base a ese puesto pues eliges y en este caso antes era en el ministerio de forma presencial y en tiempo real es decir tú en tu turno sabías lo que se había elegido hasta ese momento y cuando te tocaba entrar a elegir a ti estabas en el salón de actos ibas tachando lo que se iba eligiendo anterior a ti y cuando te tocaba a ti pues subías al escenario al estrado y pues con tu nombre y tus datos y con tu elección se daba un botón salía en el salón de actos tu nombre con la plaza elegida y que te iba a ser determinante para tu carrera profesional porque ya si terminas la residencia vas a ser especialista en eso te dejaba también en parte cierta flexibilidad por ejemplo soy el 800 quiero hacer oftalmología en el hospital de la princesa no hay en la princesa pero puedo mirar en directo esto o a lo mejor tienes una pareja y quieres irte con ella a otra provincia y lo maquillabas o lo podías hacer perfectamente en directo era un poco de las ventajas de la elección en directo y cuál es la que la que ha decidido cambiar tras años varios años decenas de años incluso toda la vida ha decidido de la noche de la noche a la mañana el año pasado qué tipo de elección ahora decirte que esa como bien decías esa opción de recalcular te daba la posibilidad incluso de no elegir nada porque si a lo mejor no estabas conforme con las opciones que quedaban o querías algo muy concreto pues directamente dejabas pasar el turno y bueno también te daba pues una foto fija de lo que se iba eligiendo de lo que pues a lo mejor más solicitado estaba y podías también pensar en que si estabas dudoso entre dos o tres opciones pues que es una opción que tiene menos o más posibilidades ¿no? el hecho es que hace ya tres años este es el tercero quisieron implementar un sistema de elección telemática que está bien porque sí que hay que avanzar con la tecnología y con la intención de bueno pues que no fuera un procedimiento centralizado y que bueno se pudiera elegir pero pues con con los métodos electrónicos el caso es que hace tres años esta circunstancia no pudo llevarse a cabo porque la ley no estaba descrita como para que fuera exclusivamente telemática había un real decreto de de la ley de ordenación de profesiones sanitarias que dice que decía que era un procedimiento mixto entonces como dejaron esa brecha legal se reclamó judicialmente que además nosotros desde la CEMS vimos claramente por los abogados que era una posibilidad y como pues era realmente un perjuicio directo porque era un avance de tecnología y un retroceso en el propio en la propia esencia pues les avisamos y les animamos a que reclamaran reclamaron y de un día para otro lo modificaron y lo lo dejaron en el formato mixto y por tanto fue prácticamente presencial todo eso fue justo en la crisis del COVID en 2020 de acuerdo correcto en 2021 mantuvieron o sea en 2020 ya a finales de año en septiembre sacan una ley que bueno la 29 barra 2020 que aprovechando la ley del teletrabajo modifican la ley de ordenación de profesiones sanitarias y ya dicen que si la ley de la convocatoria o sea que si la orden ministerial a través de la convocatoria habla de exclusivamente telemático ya tiene que ser telemático entonces ya ahí cierran un procedimiento se cubrieron se cubrieron las espaldas exacto un procedimiento que ya si venía descrito telemático tenía que ser así por tanto bueno pues así lo hicieron y en el caso de que fuera telemático en el caso de que así se describiera tenía que ser telemático y así se describió telemático entonces ¿qué pasa? que en mayo del año pasado solo sabíamos que iba a ser telemático pero no sabíamos en qué términos ¿qué pasa? que a nuestra sorpresa 19 de mayo del año pasado sacan la resolución en la que dicen que va a ser un procedimiento de un único día telemático en el que todos tienen que enviar sus listados los días previos y en ese día tipo match el ordenador te asigna una plaza ¿eso qué supone? pues que de 8.000 plazas imaginaos un residente que había sacado el turno 5.800 tiene que hacer un listado de 5.800 plazas o sea eso es prácticamente imposible para un humano incluso para un médico entonces claro fue muy sí con el riesgo de que se caiga la plataforma de que tengas problemas a lo mejor eso de en algunas zonas de España a lo mejor la España más rural donde el acceso a internet sea más complicado ¿no? entiendo que todo eso a ver en principio como había días tenías la posibilidad de hacer esto cualquiera de los días que había en el plazo lo que pasa es que es prácticamente inviable o sea cualquier persona que ha elegido una plaza en el mirro no solo se elige bueno en el caso del mir concreto aunque la formación sanitaria especializada es para todos es para todos esta normativa en el mir concreto no solo se elige la especialidad se elige también el destino y se elige la comunidad autónoma el destino me refiero al hospital entonces es diferente y muy diferente hacer cirugía vascular en Madrid que son destino comunidad autónoma me refiero y especialidad misma es muy diferente hacerlo en el hospital 12 de octubre que en el hospital la princesa porque son hospitales de diferente nivel y las habilidades son diferentes las que vas a aprender y las que van a determinar qué tipo de especialista vas a ser por tanto era muy importante que esto quedara como un sistema que tuviera garantías el que fueran 8000 es que era prácticamente imposible saber que te iba a tocar en un listado de 5000 de 6000 de 7000 de 8000 imaginaos además siempre hay que tener en cuenta que hay que poner más plazas por los recursos de la estada entonces al final terminan siendo listados imposibles y determinarían un futuro incluso tener a profesionales totalmente desmotivados y de hecho muchas plazas desiertas entonces nosotros el año pasado ya tuvimos grandes movilizaciones por lo que además incluso nos encerramos en el ministerio llevábamos allí nuestros cepillos de dientes y el último día que fue el más determinante estuvimos desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche en el ministerio y finalmente hicieron un escrito por el que modificaron el sistema de elección de plazas entonces ya de 8000 lo dejaron en turnos de 400 diarios y por tanto iban a ser también telemático desde luego mediante listado asignación todo muy diferente a lo que había sido hasta ese momento pero formando de 400 a 400 con unos turnos más o menos más cortos y además les obligamos por escrito que pusieran que se iba a comprometer a mejorar a mejorarlo hasta la elección en tiempo real y así llegamos a este año donde esas mejoras no han existido y de ahí que salieran miles de aspirantes os reunisteis hace poco con el ministerio de sanidad en una reunión creo que fue encima un viernes por la tarde un poco así un poco como ya sabemos siempre el respeto y un poco al descanso del fin de semana ¿cómo fue esa reunión? ¿en qué ha quedado todo? ¿cómo va a ser la elección? bueno la adjudicación en este sentido pues con respecto es que no ha habido ningún cambio o sea realmente nosotros hemos tenido reuniones con el ministerio desde el año pasado con todas estas movilizaciones incluso las tuvimos tuvimos comisiones de seguimiento todos los días durante el procedimiento de asignación de plazas y bueno han seguido dando largas incluso las reuniones de octubre las reuniones de enero sin decirnos cuántas personas iba a haber por turno porque claro si la opción era la mejora del sistema la idea era que mejorar al menos el número de personas por turno de 400 a menos claro yo en una vamos nosotros en una de las reuniones solicitamos que fueran 200 al menos dos turnos de 200 200 en la mañana y 200 en la tarde a esto dijeron que era imposible y que lo descartaban absolutamente y ya no solo eso es que van a mantener el mismo formato de 400 por día y además suprimen las comisiones de seguimiento diarias que era lo que nos aseguraba un poco la transparencia si algún tipo de incidencia o lo que sea yo recuerdo muchas veces que el año pasado te decían ha habido un problema tranquila que lo comentamos en la reunión y ahora ya nada claro nosotros íbamos en copia con con el caude vamos que es el sistema los informáticos del ministerio de todos los correos desde la CEMS entonces al final hacíamos un poco seguimiento y si había algo que no se había resuelto pues terminábamos en esas reuniones de las dos alentando hacia el problema o sea que realmente pues hombre era algo que sí que en ese momento se acogió porque además no había tiempo todo suponía retrasar los tiempos y claro nadie se quería tampoco incorporar mucho más tarde pero claro han tenido un año para hacer cambios y mejoras y lo único que han hecho es mejoras herramientas de herramientas es decir no te mejoro el formato de asignación de elección o como le queramos llamar porque ya no es esto ya no es elección de plaza ya ellos dicen que es un éxito porque el 40% le asignan la primera opción pero es que esto no es un éxito cuando antes el 100% elegía la primera opción y si no había opción dejaba su turno y dejaba pasar su turno y pasaba al siguiente aquí la situación yo que he elegido plaza yo me pongo en esa circunstancia yo echaría por ejemplo si estás el 200% de tu número de orden tendrías que poner al menos 250% para tener en cuenta todas estas cuestiones que te comentaba el hecho es que si te dan la opción 19 o la opción 32 esa es la opción que querías realmente o sea al final te puedes ver en una plaza que no es la que tú esperabas aunque la hayas puesto en el listado es muy difícil tomar la decisión de que darte fuera un procedimiento desde antes es decir yo no me vería capaz después de tantísimo esfuerzo seis años de carrera el MIR que ya empiezas a estudiarlo en quinto de carrera prácticamente y que además es una carrera de obstáculos porque es una competencia fetén hay compites entre compañeros entonces es muy difícil decir yo solo pongo una plaza en el listado y si no me la dan el año que viene entonces a veces es más fácil hacer una lista muy completa y en el caso que es lo que ha pasado en el caso de que tenga una plaza que no te guste dejarla desierta que es lo que digo que ha pasado porque en estos tres últimos años han pasado de ser escasas 44 50 plazas desiertas a casi 200 o sea en tres años que es algo que realmente el esfuerzo del MIR antes no además ya no solo 200 irrecuperables sí que debe ser muy grave para que alguien renuncie o estar muy mal hecho claro ya no solo 200 médicos o sea 200 plazas de formación irrecuperables para el sistema nacional de salud que son futuros profesionales que no van a poder dar servicio porque no va a haber nadie formado sino que son además futuros 200 que se han tenido que volver a presentar al MIR y que podían haber cogido alguna y no tener esas bolsas del MIR que se van generando y que cada vez son menos porque como vamos viendo pues ya las preguntas se orientan para mí es una sorpresa antes las preguntas eran pues muy variadas pero ahora sí que hay muchas en relación a la formación en Europa entonces es por eso por lo que ahora queremos dar una respuesta una salida a médicos que se quieran formar en otros países de la Unión Europea bueno pues yo creo que mejor resumido imposible un muy buen dibujo general un buen dibujo general muy interesante si no se ríe es que me río porque digo lo has o sea lo has entendido tú que eras la hermana pequeña o no sé qué sí yo represento esa figura la figura del pueblo sí lo he entendido perfectamente ya lo entendía pero la verdad que es palmaría un poco la situación la verdad y claro estamos en la misma situación también parecida a la del año pasado en la que bueno esperemos que bueno que el próximo año tal y aquí estamos y bueno lo que sí que fue interesante yo creo y fue inspirador fue el hecho de que vinieran tres mil más de tres mil personas a Madrid un día que era medio lluviosa anunciaban tormentas al final por suerte no hubo pero gente de todas las comunidades autónomas autobuses que salían a las tres de la mañana para ir y volver o sea que da la sensación de por lo menos de que es un movimiento vivo y es una esto viva el hecho de que haya muchísimas personas que se sacrifiquen tanto por algo que es justo y que una vez más esperamos que el próximo año se solvente Seila justo ha sido un placer muchas gracias te hemos robado bastante más tiempo de lo prometido veremos si hay que pagar hablaremos con tu representante para saber honesta así que nada ha sido un placer Seila y nos vemos próximamente y nosotros vamos a tomar un pequeño descanso Marco bebe el agua que tienes aquí por favor para descansar tu garganta hasta ahora y nos vemos Estás escuchando Fononda, el podcast de Amits.